Sitiado bajo el agua de tus palabras Me vi esperar Son tuyas raíces que vienen a verse Sabré decir si me perdí Luego resonancias de lentas cartas De vis a vis ¿Qué piensas ahora detrás de la historia? ¿Qué piensas ahora detrás de la historia? Así es mejor Me pienso ¿Qué piensas ahora detrás de la historia? 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 Me estirulco la caridad Me estirulco Me estirulco la caridad